Hoy les traigo una mascarilla casera excelente para engrosar el cabello Ustedes saben más que nadie que nosotras las chicas que a veces pasamos mucha plancha a veces pasamos mucho blubber entre otras herramientas de calor nuestro cabello se desgasta porque ustedes saben que eso hace que la hebra se haga más delgada obviamente así que el día de hoy te trajo una mascarilla obviamente para engrosar el cabello esta mascarilla es muy pero muy fácil y además de todo consta de 4 a 3 ingredientes así que estén súper atentas y vamos con la mascarilla chicas Ustedes saben que en el video anterior les subí un alisado así que se lo voy a dejar por aquí por si no lo han visto empecemos con esta mascarilla casera para engrosar el cabello vamos a necesitar un huevo completo si tú tienes más cabello que yo obviamente ustedes saben que yo tengo poco cabello por eso siempre hago poca cantidad entonces ustedes van a agarrar dependiendo de la cantidad de su cabello pues de 1 a 2 huevos yo cogí 1 así que solo lo tienen que batir, 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 batir hasta que esté así y ahora vamos a agregarle aceite puro de almendras yo uso esta marca de capilo que es de república dominicana le vamos a poner una cucharita pequeña y también vamos a estar utilizando aceite de jojoba que es de la misma marca una cucharadita pequeña y claro que si nuestro ingrediente estrella la glicerina chicas que hidrata el cabello demasiado bien o sea ustedes saben que yo recomiendo la glicerina para todo de verdad que si porque es que yo amo la glicerina chicas y la glicerina le da una hidratación al cabello excelente vamos a estar utilizando de 2 a 3 cucharadas de mascarilla comercial para más brillo y más suavidad claro que si y vamos a estar utilizando un poquito una cucharadita de queratina líquida chicas ustedes saben que eso es un ingrediente que yo utilizo mucho en la mascarilla para potenciarla porque realmente ayuda muchísimo al cabello esta mascarilla es para engrosar el cabello y ustedes saben que hay que ponerle ingredientes que ayuden muchísimo a ese cabello que está seco y opaco chicas entonces mis amores pasemos al modo de uso que es muy fácil esta mascarilla ustedes la van a poner 30 minutos o 25 minutos antes de lavarse el cabello si ustedes quieren lo pueden humedecer y se lo van a poner por todo el cabello desde la raíz hacia la punta sin tocar el cuero cabelludo chicas se lo dejan de 20 a 25 minutos y listo se dan su shampoo obviamente y luego se desengrada con su acondicionador que nunca se le olvide poner su acondicionador de medios a punta y listo mis amores les aseguro que si ustedes utilizan esta mascarilla 3 o 4 veces al mes su cabello realmente estará super mega ultra hermoso así que me despido mis amores bye bye suscríbanse al canal y activen la campanita de notificación